hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena bueno les comento seres divinos que esta lectura son por siempre a temporales si ahora voy a tocar la campana el descuento a los nuevos que la campana es una energía de una frecuencia muy alta así de una frecuencia de una vibración casi que diría de cósmica diría así sí que hace esta energía bueno más que nada mueve energías transmuta me conecta contigo y me conecta como medio un parlante o de incorporación con mis entidades para de esa manera poder enviarte a ti buenos mensajes nuestro objetivo aquí y digo nuestro porque estoy yo como ser material como ser encarnado luego está clara del oriente la gitana que recibe y que ordena las cuestiones del tarot miguel del oriente que se dedica a la salud y mis guardianes que son lo más hermoso que tengo en la vida los amo algún día les tengo que contar toda mi historia con mis guardianes bueno si te gustan estos temas busca en el tarot medium atemporal ahí hay una postcard un postcard donde está la historia que les cuento que creo que no está en ninguna parte de youtube si estoy buscando a los medios un perdido les estoy diciendo no son locos son medio ahora si va campana sardivino y agradece en este momento si no sabes agradecer por lo bueno y por lo malo está tu vida patas arriba empieza por agradecer lo que sea ahora sí sardivino va campana me encantó la energía es súper súper amor la palabra amor es la que me viene hoy a la mesa es como que vamos a ver vamos a ver energía para mi sardivino por favor ya para mi sardivino va ahora sí energía para mi sardivino cuál es el mensaje se dio vuelta y volvió el mazo energía para mi sardivino no te hagas la viva del oriente mira que peleamos energía para mi sardivino ahora no muy bien sardivino la cuestión aquí es que viene viene intenso esto viene intenso tan intenso que las cartas vuelan vamos a ver qué salió aquí o con razón el rebelde y el avaro tus primeras dos energías estás estás como a ver sardivino estás como bueno básicamente sanando emociones dejando cosas de lado cortando con vínculos tóxicos acá estás arias presente está tomando decisiones y estás diciendo no más esto en mi vida sanar relaciones que relaciones estás sanando es como que estás en un momento de que está con razón estoy sintiendo el amor y el amor dos de copas como tu energía principal en el día de hoy si la amigabilidad nunca me sale esta palabra así que pido disculpas ahora la estoy entendiendo la nueva visión 10 11 12 aquí tenemos como una un despertar como un renacimiento como una cuestión opa y el mago tengo tres arcanos mayores por favor el mago la existencia voy a aplaudir voy a aplaudir porque ustedes saben que yo aplaudo que acá este canal es muy espontáneo aquí lo interesante aquí es que yo pueda ayudarte a ti en tu desarrollo personal y con una alegría con buena vibra con buena frecuencia sino para estar mirando ver cosas dramáticas nos quedamos encerrados no sé bueno tu carta amiga en este caso tu carta regente es el dos de copas por eso yo sentía la palabra amor es como es como el ángel del amor que te llega a la vida es como es como una energía de amor que es amor propio hacia ti misma si es como que el amor está a la vuelta de la esquina si eres soltero soltera hay un renacimiento de algo grande es una nueva visión de una nueva existencia vamos a estudiar aquí qué es lo que el oráculo de hoyocente quiere decir con respeto a esta carta del cuatro de oros es un poquito intensa es la única carta intensa que tengo ahí es me habla como que algo así como que no analices tanto ser divino si no es no analices ama bendícete con lo que te aman o sencillamente por el hecho de amar porque a veces las personas no logran amar más allá de lo que el otro te dé o no te dé lo importante es que tú sientas el sentimiento por la frecuencia que emite es cuando tú emites amor tú atraes amor y todas las bendiciones de la existencia de la vida así muy bien clarifícame el rebelde vamos a ver cuál es la causa o la causa de tu rebeldía la carta del colgado mira qué belleza hay una persona que está como en sacrificio puede ser tú o puede ser alguien de tu entorno hay una persona que es como que de repente dijo algo así ya es hora de no sacrificarme tanto en una relación romántica una relación de amor o en algo que tenga que dar con el trabajo si con el 4 de oros es como que quieres es como que trata de dar la vida desde otro ángulo si la torre ser divino rompiste con todo aquí esta es la causa de tu hoy por hoy que estás básicamente preocupada y preocupado más que por ti que por otra persona aquí rompiste estigmas rompiste es digamos que para tener algo se debe romper con lo pasado si para que algo nazca debe haber una una falta de algo si aquí como que tú te sacrificaba mucho te soltaste te liberaste o lo vas a hacer porque acá la torre y el colgado juntos estas son energías que no la vas a poder parar qué significan las tareas las energías de los arcanos mayores significa que vienen tu destino y que no lo vas a poder parar pueden ser de dos maneras o la viene de buena forma o sea amigablemente o te llega a esta torre de forma abrupta porque no quieres entender que debes soltar algo y la vida te hace pac pac te da tres cachetazos y te obliga a vos a ti ser divino a bajar de esta pausa que te pusiste como de espera eterna como una de espera eterna clarificame el dos de copas vamos a ver qué es el dos de copas qué personas aparecen en tu energía hablando de amor hablando de personas me salió medio mazo hay mucha gente contigo hay mucha gente que te quiere bien mucha gente que te ama porque si yo pregunto por el amor en tu vida quiere decir que hay muchas personas no las voy a tomar todas pero si las voy a nombrar la templanza la templanza que habla de de moderar moderar siete de espadas voy a hacer un resumen de esto porque no la voy a tomar el carro la reina de bastos o por dios hay mucha gente reina de bastos paje paje de de bastos tres de pentáculos un equipo un rey de copas y un paje de mira uno dos tres cuatro cinco diría yo que es seis personas acá hay seis personas en tu entorno te las explico a ver si te resuena una persona que es muy estratégica digamos que puede llegar a ser un poco peligrosa esta persona puede ser una persona acostumbrada a ganar pisando cabezas voy a decir bien bruscamente una persona que quizá la intención de esta persona no es mala pero es rara si es rarita una reina de bastos hay en tu energía es una persona que donde llega va a ser atractiva es como que las miradas corren hacia esa persona es una seductora y nada así que puede ser tú misma o puede ser alguien de tu entorno aquí tengo dos pajes que me habla de dos personas más pequeñas adolescentes niños o personas que pueden ser mayores pero que tienen como un espíritu jovial mira la cantidad de gente que tienes alrededor y para completar eso me dice que todo eso es como que forman un equipo contigo tres de pentáculos habla de el apoyo que recibe el apoyo que recibe de esas personas muy bien ahora volviendo al tema de estas cartas que van a predominar esto me saltó y lo agarré porque bueno por algo saltó el carro y la templanza con este rey de copas aquí es una persona de tu interés que va a avanzar hacia ti sin sin descanso o sea es como viene como en plan de conquista viene en plan de conquista y va a tener toda la paciencia que sea necesaria para conquistar diría yo tu amor si estás soltero soltera conocerás a una persona y si tienes esa personita especial este rey de copas a ver si se ve bien aquí este rey de copas ok está unido al amor tiene mucho amor mucho amor y mucha pasión no le va no se va a quedar quieto ni quieta va a insistir ay dios sabe que hizo mal las cosas antes mira esta carta lo que es observa esa tristeza sabe que se portó mal contigo probablemente sea la persona que mintió en otras épocas después voy a preguntar qué vas a hacer tú con esta propuesta pero esta persona viene a toda velocidad no se va a perder la oportunidad de estar contigo o por lo menos de contarte cómo se siente emocionalmente es como que se te va es como que va a contarte qué es lo que realmente siente y lo que siempre se escondió para sí misma una persona que antes no hablaba antes se mantenía apartado apartaba si tenía mucho miedo esta persona miedo porque es una persona que puede estar en una posición de líder o estar muy bien económicamente lo que pasa que entendí lo que pasa que ustedes tuvieron un compromiso en el pasado si es un ex y si aplica contigo el compromiso del pasado boda fue bastante complicada así cinco de pentáculos habla de tristeza es como un compromiso que te trajo tristeza en el pasado ese compromiso te trajo tristeza engaños y cosas similares y y es una persona que de tierra de elementos tierras en la persona con mucho elemento materialista es una persona que puede pecar de materialista o inclusive de avaro puede ser este avaro que apareció por ahí por tu lectura que ahora no me acuerdo dónde está una persona que es como que necesita contarte sus éxitos económicos por ahí cree que te va a conquistar con eso pero no creo que te conquiste por eso porque tú vas a puestas vibrar vibrando en el amor tú estás vibrando en el amor y lo único que te va a conquistar a ti ahora es justamente las emociones que abra su corazón y que diga que siente vamos a preguntar qué siente este caballero de copas si eres soltera o soltera o si ya tienes tu parejita especial esta persona viene a traerte algo nuevo si te va a regalar algo un viaje puede ser algo que tú estabas esperando hace mucho a ver déjame ver qué carta tengo abajo un paje si un paje de bastos puede ser una propuesta laboral de alguien también porque no una propuesta de lejos y una propuesta laboral de lejos que viene a equilibrar tu vida también puede ser quiero preguntar qué siente este caballero de copas a mí los caballeros de copas me encantan porque son personas que vienen con buenas intenciones pero quiero saber qué sientes para ti contigo que siente que siente esta fecerra y de copas con mi ser divino cuatro de copas y dos de bastos quiero que observes esas energías es una persona que está sentada en una flor y está triste no sé qué habrá pasado entre ustedes pero es una persona que quiere adelantarse quiere buscarte quiere ir tiene toda la intención de ir pero en este momento está triste mira cómo está triste sardivino qué pasó porque este rey de copas está triste porque está triste cuál es la causa de la tristeza las discusiones los conflictos o esa persona está saliendo de un conflicto de alguien con alguien con una tercera persona o algún conflicto en su vida o un diálogo interno que lo acusa es como una cosa que lo acusa está triste está triste o entre ustedes hubo algunos conflictos en el pasado que esta persona no sabe cómo subsanar pero quiere hacer lo voy a ver qué es lo que quieras qué es lo que va a hacer porque una cosa es lo que siente y otra cosa es lo que hace no qué es lo que esta persona va a hacer estoy hablando sólo de amor romántico en este momento sardivino ya después vamos para otras áreas que va a ser este caballero de copas con relación a mis ardivinos me hablan de otros lados del mundo me habla de conocer a alguien por chat que va a ser dos de tres de bastos y tres o sea el por eso me estaban hablando de alguien de lejos y alguien que está esperando reencontrarse está observando el horizonte es como que tiene planificado viajar de algún lugar porque tengo el carro y es como es como que le da puede tratarse de temas de relaciones románticas a distancia si tengo el carro tengo viajes tengo el ánimo de regresar de volver de extrañar mira cómo te observa lo que ha tenido contigo quiere reencontrarse está solo solo o sola esta persona en realidad tiene muchísimo interés contigo bueno hablamos bastante de amor por lo visto que generalmente no lo hago pero hoy salió es que yo sentí desde el principio que la energía que vas a manejar hoy es el amor es muy importante es ojo con las dudas no me habla de dudas no tengo dos de espada pero estoy sintiendo como que duda vamos a ver por qué qué dudas qué dudas si dudas lo que haces es drenar tu energía no dudes si es un trabajo lo que tú quieres y estás emprendiendo a un nuevo horizonte y quieres avanzar y todo lo demás en un equipo de trabajo con todas estas personas no dudes porque eso drena tu energía tampoco analices tanto sardivino no te dispongas analizar cosa por cosa con tanta racionalización y con tanta lógica anímate anímate a buscar respuestas desde tu corazón es desde tu corazón está la respuesta vamos a ver este oráculo clarifícame el aquí el aquí el ahora mira qué belleza debes vivir el 37 es una carta que me encanta no sabía que era el aquí el ahora busque bueno perdón sardivino no puedo cortar el vídeo y tampoco me da tiempo de evitarlo si no me da tiempo porque grabo mucho si me pongo a editar vídeos no paro no tengo vida aquí y ahora y como que tienes es como que te van a llegar señales y mensajes señales puede ser de muchos lados puede ser de un canal de tarot puede ser un mensaje una llamada algo que tenga que ver con que con que con la intuición con la intuición de que viaje hay alguien que va a viajar para muchos de ustedes hay alguien que va a viajar aquí hay alguien que tiene mucho tiempo que quiere decir una verdad yo ya te lo conté hay alguien que tiene como atragantado una verdad y ya no está aguantando más esta persona va a agarrar la energía del carro y te va a decir todo como todo lo que no hizo antes lo va a hacer ahora si hace mucho tiempo que no dice la verdad esta persona va a hablar y tú qué vas a hacer tú voy a preguntar eso qué va a ser mi ser divino con esta nueva propuesta un nuevo amor o nuevo emprendimiento es algo que viene viene deseándose desde hace tiempo es como que sale a la luz una gran verdad pero sale desde el amor no sé qué es lo que quieren decirme mira tú mira tú lo que vas a hacer tú vas a observar ese sentimiento mira como ya no estás observando las copas tiradas sino que tomas la copa y vas a analizar desde el corazón que lo que te estaba diciendo que si vale o no vale la pena esa relación puede ser pasada o puede ser nueva simplemente con ganas de disfrutar de una relación romántica muy satisfactoria bonita si de avances y de como te dije cuando empecé la lectura es como que el amor está a la vuelta de la esquina esperando a que tú te decidas abrir las puertas en el momento en que tú decidas abrir las puertas se destranca toda esa energía literal literal es así vamos a hacer ahora la síntesis de la lectura que tengo un montón de carta casa de vino en casi que medio más o tengo vamos a hacer la síntesis de la lectura y después vamos a hacer un poquito de vidas pasadas déjame en los comentarios por favor si les gusta el tema de las vidas pasadas si les gustaría que fuera de otra manera alguien se me quejó diciendo que era muy cortita pero está muy largo el vídeo si hago lecturas de vidas pasadas más largas me van a odiar voy a hacer un vídeo de una hora muy bien vamos a hacer la síntesis cuando yo sienta que empieza como observarás estoy mezclando sus mismas energías la síntesis es como una conclusión de lo que hemos estado hablando así una conclusión para que te queden las cosas más claritas a mí lo que me interesa es dejarte herramientas para que tú entiendas por dónde se haría mejor seguir yo a mí me gusta mezclar más mucho para que no se vaya a repetir las mismas historias sino que sea algo diferente ahora si empezamos por aquí vamos a ver la existencia aquí hay un recomenzar un recomenzar un recomenzar con mucha pasión sí con mucho impulso con mucho un recomenzar con muchas ganas 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 wow una palabra fuerte un recomenzar con muchas ganas y un amor que está ahí a la puerta de tu vida un recomenzar con ganas en un amor felicidad de ser divino eso avanza avanza carro avanza se van a van a van a van a ser un gran equipo entre ustedes dos o ustedes o equipo de trabajo también puede ser hay algo que avanza directamente a ti las esperas las esperas se terminan wow las esperas se terminan torre las mentiras o engaños o traiciones los conflictos los los conflictos internos las quejas es como que empiezan a irse poco a poco no es que se van a ir de golpe pero es como que van desapareciendo de poquito a poquito comienzas a tener nuevas ideas de ideas creativas para el amor ser divino ideas creativas para el amor me encantó ideas creativas para el amor sin ser tan obsesivo o obsesiva tóxica sin que la relación se convierta en tóxica sino más bien un amor correspondido y bonito o por dios que lindo vas a salir de ese estado de pausa o de sacrificio para para ponerte toda para hacer el centro de tu vida para ponerte en centro de tu vida o el centro de la vida de alguien hay alguien que hay alguien que o eres tú que vas a hacer muy importante para una persona y te va a encontrar como sea así la tristeza la tristeza qué sucede la tristeza la tristeza es como que la planta así es como que pones todas esas lágrimas a hacer a dar frutos es como que plantas la tristeza en donde en la paciencia plantas vamos a ver la última carta el planta la tristeza en la paciencia para tener una nueva visión sales del pozo y te elevas como ser divino con gran potencial guau me encantó tu síntesis ser divino ahora vamos a hablar de por qué me dicen eso tiempo verdad viaje intuición como que aquí hay un mensaje para algunos y hay una verdad que va a salir a la luz a su tiempo divino que te va a traer una señal de lo que tú estás preguntando si no sé qué es pero es como que va a salir algo a la luz que tú estás esperando mágicamente lo estás esperando lo vas a tener es como una comunicación de alguien de tu entorno probablemente alguien que conozcas que veo que es alguien que tú estás esperando que se comunique puede ser de cualquier área de tu vida así muy bien ahora vamos a ver las vidas pasadas las vidas pasadas si tú no crees en las vidas pasadas no pasa nada sencillamente déjalo y lo aplicas a la vida de hoy sí pero déjame decirte que si te interesa las vidas pasadas puedo darte cátedra master cátedra de eso porque busca buscarlo el postcard que está en mi otro canal taró medio una temporal que ahí hablo creo que hablo de vidas pasadas si no hablo lo haría hacia vida pasada en asia debe gustarte todo lo que tenga que dar con los budistas como me gustan a mí todo lo que tenga que dar con la medicina oriental clarifícame vida presente no me estás saltando tu vida presente vida presente por favor con ser matrimonio vida presente matrimonio y compromiso creo que nunca me había salido el cónyuge hasta ahora en última energía por favor gracias alimento y hambre ya te muestro ser divino ya te muestro tenemos en tu vida pasada la energía de asia probablemente te gusta mucho todo lo que tenga que ver con ese continente tan bello ahora vamos a ir más detalladamente en la vida presente vienes a cumplir un propósito en pareja y en tu vida futura tú tienes como miedo a falta de alimento y falta de hambre ya voy a investigar por qué esta energía ya voy a investigar ya vamos clarifícame por favor asia clarifícame asia esta energía con suje en la época de asia eras en la época que viviste en asia eras una persona mágica así una persona casi que diría yo que era como un ángel del amor pero un ángel del amor en todos los sentidos y una persona con mucha pasión una persona que se vinculó desde lo carnal desde lo carnal se vinculó con alguien desde la pasión carnal una persona que también utilizó la seducción como arte de su vida wow que fuerte una reina de bastos en asia no sé una geisha una persona muy seductora 5 de espada esa situación de seducción te dejó un mal sabor de boca con razón vienes en esta vida a buscar lo estable lo estable el compromiso estable esa esa sensación de seducción te dejó un mal sabor de boca clarifícame vida presente vida presente vida presente ok dos de bastos planificas mucho las cosas y por eso es que dice yo te decía que no planificarás tanto te aferras al amor con uñas y dientes y si si en el pasado has tenido digamos conflictos con esa no no quiere decir que eras una una persona seductora porque si nada más simplemente era como tu personalidad y eso te trajo problemas o eras muy hermosa o hermoso y eso te trajo problemas de seducción o te sedujeron o algo así en esta vida vienes con vienes con la intención de aferrarte a algún compromiso si mira lo que significa un compromiso y que lo que es tuyo es tuyo y lo que es tuyo es tuyo y por lo tanto nadie se atreva a tocar lo que es tuyo clarifícame ese dos de bastos clarifícame dos de bastos vamos a ver este dos de bastos ok buscas equipos en lo laboral también te reúnes con gente que te sume si buscas mucho la seguridad económica también la necesitas es como es como una necesidad imperiosa y al rebelde aries entiendo si no solamente buscas una estabilidad romántica segura y firme que todo lo tuyo es tuyo y nadie te toca sino que también buscas la libertad económica es como que en esta vida a pesar de que fuiste una gran líder en la seducción te trajo conflicto no fuiste feliz hay algo que tú quieres en esta vida casi que diría acumular dinero si acumular dinero quieres acumular más que seducción en esta vida en esta vida bien es como más racional en lo económico sí por probablemente por esta energía alimento y hambre es como que tienes miedo a que te falten las cosas quizás seas una persona que ahorra mucho o quizá una persona un poco celosa de lo suyo si no le gusta mucho compartir lo que tienes clarifícame el hambre y los alimentos la templanza nunca sé cómo manejar la templanza la nueva visión vas a tener como clarifícame la torre en el en una vida futura o en un momento futuro de tu vida presente tú vas a romper con situaciones repetitivas y con situaciones que te generan escasez por eso te decía que vas muy vinculado acumular economía acumular tienes miedo que te falte tienes miedo que te falte y pacientemente vas a romper con esa necesidad abrumante de tener todo bajo control sí lo que pasa que lamentablemente acá la torre en la torre te va a obligar clarifícame la torre por favor clarifícame la torre es como que la torre te va ahí está ahora sí me cerró la cuestión la torre te va a llevar a un a observar las las situaciones desde otro ángulo si desde otra visión desde el amor te acuerdas que dije que tu energía en esta lectura es ir a vibrando ir a por la vida vibrando en amor no tanto en la economía que sí que es súper importante pero si tú vibras desde el amor y no desde la carencia tus ángeles tus guías y tu espiritualidad se va a expandir de forma muy grande ten cuidado entonces con esa necesidad de abarcar mucho el que por el que mucho como se dice ese refrán el que mucho abarca poco aprieta es como que tú quieres abarcar muchas cosas y no logras alcanzar porque siempre te sientes como insatisfecho o insatisfecha tranquilo ser divino tranquilo porque no va a pasar lo único que debes hacer es vibrar desde el amor si tienes mucha economía comparte si tienes conocimientos conocimientos de inteligencia comparte los desde el amor porque desde ahí el universo te va a bendecir reclama tu poder es tu consejo vamos a ver qué te dicen lección de hoy señala una razón por la que dilapas tu poder en el día a día y después pregúntate si merece la pena la pérdida de paz interior que ello supone tu objetivo es reclamar tu poder de forma positiva y consciente sin palabras no le hago más ningún comentario porque creo que está más que claro en todo caso yo diría que esta lectura habría que escucharla de nuevo porque es fuerte si hay muchos consejos que habría que tener en consideración aquí muy bien ser divino ahora sí